Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la información deportiva. Me encuentro con el doctor Luis Carlos Corán, el director de Confamiliar de Nariño, porque se inaugura la biblioteca del Colegio Confamiliar siglo XXI y además de muchas actividades que desarrolla la caja de compensación. Bienvenido, doctor, al canal Nariño Televisión y felicitaciones por esta bonita obra que a usted le da apertura precisamente para la comunidad. Germán, un saludo cordial a usted, a su equipo de trabajo, a todas las personas que nos sintonizan en este momento. Gracias por estar en estos escenarios de la caja de compensación familiar de Nariño que precisamente buscan potencializar el tema educativo de nuestros niños y niñas que se encuentran escolarizados con nosotros. Además de que es un sitio espectacular, hicimos el recorrido y bueno, cada vez ustedes mejorando para brindarle un mejor servicio a los mismos estudiantes. Germán, esa es la idea. Consideramos que la educación es la única herramienta para disminuir las brechas de desigualdad que existen y que de hecho fueron mucho más acentuadas en esta época de pandemia y en ese orden de ideas el objetivo, desde el consejo directivo, desde la administración es precisamente articular los esfuerzos para brindar mayor calidad en la educación. Hoy inauguramos, como usted lo dice, una biblioteca, una biblioteca que cuenta con todos los elementos correspondientes precisamente para que nuestros niños y niñas, jóvenes y adolescentes se puedan sumergir en el mundo de la literatura. Poder leer, poder volar estableciendo precisamente y conociendo nuevos espacios es absolutamente extraordinario y a eso los estamos invitando. Y hay algo muy importante que usted dijo. Anteriormente los profesores mandaban a la biblioteca a los niños como castigo y esto no debe ser un castigo, debe ser un espacio para el aprendizaje y apertura de su mente. Pero por supuesto, una biblioteca es precisamente para formarnos, para conocer otros escenarios. No puede ser en ningún momento castigo, sino por el contrario, básicamente de hecho un premio a la buena labor poder acceder a las diferentes opciones que tienen hoy las bibliotecas. Ya no solo es el tema de los libros como nosotros los conocemos, sino adicionalmente de libros digitales. En fin, vamos a contar con toda la tecnología para que nuestros chicos y chicas tengan acceso a la educación. Y ustedes le promueven también a los estudiantes la posibilidad de que sus cuentos se los representen en un libro muy bonito. Así es, mire, es un tema muy bonito. Los cuentos del CONFA ya es nuestra segunda versión. Los estudiantes escriben, nosotros lo efectuamos y se hacen las impresiones correspondientes e incentivamos precisamente, no solo la lectura, sino también la escritura, que esa imaginación pueda volar y se pueda transmitir lo que niños y niñas de nuestro colegio piensan. Vamos a seguir hablando con el doctor Luis Carlos Coral, pero antes también dialogamos con el secretario de Deporte, doctor Ricardo Raúl Muñoz, porque están invitando a los rectores de las instituciones que escriban a los jóvenes en los juegos Súperate para la presente versión. Que es un motivo más para incentivar a los chicos, para que se sigan inscribiendo, obviamente para los rectores de las instituciones educativas del municipio de Pasto y obviamente de los 63 municipios del departamento. Profe, hay que especificar un tema. 2019, los juegos fueron presenciales. Igualmente se incluye aquí la premiación del 2020, que fueron juegos netamente virtuales. Sí, claro. Sí, sí, sí. Son los dos años que el ministerio trae esa premiación. Entonces, pues aprovechar, como te digo, aprovechar el momento para ese tema. Creo que realmente existe mucha motivación porque este calendario 2021, los juegos nuevamente serán presenciales. Pues estamos un poco preocupados porque nosotros a nivel departamental, creería yo que hasta ayer teníamos solamente 800 inscritos. Eso es muy poquito. Es difícil de hacer otros años, ¿no? Claro, lógicamente. Entonces, ahorita la viceministra creo que están haciendo una vuelta para ampliar un poco más la fecha de inscripción. Pero, como te digo, independientemente, hoy es muy, muy, muy bajito el número. Entonces, sin embargo, pues hay que apostarle a lo que las instituciones educativas quieran participar hoy. ¿Qué hacer para motivar a la juventud nariñense y a los colegios para que participen masivamente en estos juegos intercolegiados ya a nivel presencial? No, yo pienso que es primero enfatizar en el cuidado que tenemos que tener independientemente de que sean presenciales. Tenemos que tener los elementos de bioseguridad, el distanciamiento. Bueno, todo ese tema tiene que seguir y confiar en que las cosas salgan bien, ¿no? Hoy los chicos, esto es un aliciente, este es un momento bonito porque el ministerio pues está cumpliendo con lo que había prometido y creo que para los chicos y para las instituciones es importante. Bueno, doctor Luis Carlos Coral, y este fin de semana también en la caja de compensación, en el Centro Recreacional Un Sol para Todos, en Chachagüí, en Confamiliar, se llevará a cabo el Strohmach, que es el hombre y mujer más fuerte de Nariño, ¿no? De acuerdo, de hecho consideramos que las prácticas saludables, el ejercicio, la disciplina, generan un tema de formación en las personas. Los invitamos este fin de semana a nuestro Centro Recreacional Un Sol para Todos, para que puedan acompañarnos en este evento y poder disfrutar también de escenarios y paisajes absolutamente extraordinarios. Este fin de semana, precisamente con el hombre y mujer más fuerte en el departamento de Nariño. El próximo fin de semana, con la tercera válida de cartismo en el departamento de Nariño y bueno, seguiremos efectuando diferentes eventos para la reactivación económica, balanceándola con el derecho fundamental a la salud y a la vida. Y ya hubo motovelocidad, la verdad, la caja de compensación le brinda espectáculo a la gente. Por supuesto, tuvimos la tercera válida nacional de motovelocidad, donde existieron 14 categorías que son efectuadas y federadas y otras cuatro categorías promocionales desde nuestra liga de motociclismo. Le seguimos apuntando al deporte, a los espacios de educación y sana diversión. Doctor Luis Carlos, muchas gracias por atendernos y como usted lo dijo al final, juntos saldremos adelante. Así es, recordarles que juntos saldremos adelante y que juntos podemos construir un mejor departamento de Nariño y una Colombia entera. Muchas gracias, doctor. Dios les pague a ustedes, gracias. Muchas gracias, doctor Luis Carlos Corral, el director de la caja de compensación familiar de Nariño. Hagamos un recorrido por el panorama deportivo regional. Un saludo cordial en esta ocasión a la escuela de patinaje privada de aquí del municipio Huachucal Esquey, que este 21 de agosto obtuvieron grandes resultados trayendo medallas de plata y de oro para nuestro municipio. Estuvimos hablando con el entrenador, estuvimos hablando también con los padres de familia y con las niñas que estuvieron participando en este importante evento en la ciudad de Tumaco. Hola, ¿cómo están? Mucho gusto, mi nombre es Alexander Enríquez. El día 21 de agosto del presente año, fuimos partícipes de un evento que se llevó a cabo en Tumaco, obteniendo unos muy buenos resultados con la escuelita privada de patinaje Huachucal Esquey. Hoy, obtuvimos en total dos medallas, entre ellas oro, plata y gonse. De antemano, pues, felicitando a las deportistas que nos acompañaron a Tumaco. De antemano, pues, también a la alcaldía municipal. Crecimos también que nos brinde un acompañamiento en este proceso de formación, donde sea posible una pista de patinaje, ya que Huachucal tiene mucho talento. Hay niñas de patín novato, niñas de patín recreativo. Contamos con un total de 30 deportistas. Tenemos un agradecimiento especial al Profe Ales, el instructor para nuestros niños, al grupo de padres y madres de familia, que somos partícipes en esa actividad de nuestros hijos, que los hemos apoyado desde el principio en el sector económico, nos ha tratado de manera privada colocarle nuestros bolsillos para llevarlos a participar en representación de nuestro municipio y llevar muy en acto la escuela de patinaje privada al skate. Para nosotros es un orgullo presentar a este grupo de patinadores. Mirar este esfuerzo, representado en la medallería de oro, plata y bronce, es una participación para nuestro municipio, para nuestra escuela. Hacemos un llamado a nuestra alcaldía, a nuestro alcalde, que por favor nos colabore brindándonos un espacio en óptimas condiciones para que si Dios quiere el patinódromo esté ya presente para la participación de nuestros deportistas y lograr así una mejor preparación. Llevar muy en acto el nombre de nuestra escuela, Huachucal, skate, que de manera privada hemos logrado esa representación para nuestro municipio. ¿Cómo están? Mi nombre es Ollamí, soy mal esperar. Tengo 13 años y tengo un recorrido de 9 años por la escuela de patinaje. Hoy quería agradecer a los portales por hacernos una gran invitación al festival en Tumaco. También quisiera hacer una invitación a todos los niños de Huachucal para que se unan a nuestra escuela y puedan disfrutar de la patinaje. Y pues felicitaciones a todos los 30 integrantes de la escuela Huachucal skate. Y hasta aquí la información deportiva. Continúan ustedes con mucha más información en el canal Nariño Televisión. ¡Gracias!